muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy toca reparación doméstica como veis aquí tengo motores tubulares de persiana que se me han estropeado este es el de mi casa se me ha estropeado de dos vamos a hacer uno y voy a aprovechar que ya los tengo así un poco despiezados para explicaros cómo es su interior cómo funcionan y cómo voy a reparar mi avería así que nada comenzamos las partes del motor tubular sería este trozo de aquí es donde va el motor un motor a 220 y esta parte de aquí sería donde actúan los finales de carrera cuando para automáticamente al subir y al bajar también lleva un condensador que es el que la ayuda un pico de arranque bien ahora que ya conocemos las partes más o menos así las divisiones que compone el motor os voy a explicar lo que me pasaba y cómo lo vamos a solucionar mi problema es que la persiana si subía pero sin embargo le daba hacia abajo y no respondía bien cuál es el problema el problema es que está fallando el micro interruptor de bajada eso es algo que va acoplado aquí el cual vamos a retirar del otro motor y lo vamos a colocar aquí como el otro motor no funciona porque ya es el motor que está cascado no merece la pena repararlo con lo cual lo tengo pues mira para repuestos ahora mismo así que nada os voy a enfocar en detalle cómo funciona esta zona de aquí y cómo la voy a reparar muy bien el funcionamiento es muy sencillo bueno es muy sencillo para mí porque sé cómo funciona esto va introducido en el eje con lo cual cada vez que el eje gira esto gira y que hace esto al girar dependiendo sea hacia arriba o hacia abajo como veis mueve esta pues esta pequeña ruedecilla esta ruedecilla por ejemplo estamos bajando vais a ver que empuja esta pieza plástica y al empujar esta pieza plástica pulsa el micro interruptor con lo cual ahí la presión ya para cuando le damos al revés esa pieza gira del revés ahora estaríamos subiendo y os fijáis esta es la que va a pulsar para marcarnos el tope en la subida ahí estaría y ahí ya se tendría el motor en la subida vale pues como mi problema es que uno de estos micro interruptores no me funciona lo voy a retirar de este motor viejo que ya está muy apañado y muy reparado y ya no vale para reparar entonces lo voy a retirar de aquí como es el mismo micro interruptor lo voy a colocar en el motor que sí que me vale y Música Música Bien amigos, pues ya estaría reparado y cerrado. Ahora lo que haríamos sería instalar nuestra persiana, hacer el cable a las conexiones eléctricas y listo. Bien, yo para comprobar que funciona le he puesto aquí una cinta para ver el lado de giro y me he improvisado un interruptor. Como este es un interruptor, cambiaremos el cable para ver que va hacia una vez hacia otro. Pues bien, le damos hacia un lado, ahí vemos que gira hacia adelante y lo que hacemos es cambiamos la fase que tendríamos arriba nuestro cajón de la persiana. Cambiamos el negro por el marrón. En mi caso el marrón es el de bajada y el negro es el de subida. Eso dependerá del motor y si está de derecha o de izquierda es el motor. Y ahora le daríamos para bajar. Y ahora ya veis que gira hacia atrás. Pues bien amigos, ya habéis visto que una reparación muy sencillita a mí me ha salido totalmente gratis porque tenía repuestos de otro motor. Si no, este microinterruptor cuesta alrededor de 3-4 euros como mucho, no vale más. Y con lo cual, pues reparamos una avería que un motor de este estilo nos costará como 50-60 euros y le hemos reparado por 3-4 euros. Así que nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y me voy a instalar el motor que ya tengo ganas de subir la persiana. Hasta el nuevo vídeo.